Lo que aparece, pues, no son como bajo una constitución política del Estado y este señor tiene carnet de identidad boliviana. No es, pues, ignorante, son gente, pues, que han conducido un país de que en día de hoy aparezca diciendo que asunto cultural pedofilia. O sea, hay una sinvergüenzura de este señor Morales que la justicia boliviana tiene que sentenciar, ¿no? Y de misma manera la justicia de Argentina tiene que sentenciar. Yo digo, si es que Argentina no cambia su parecer, si no lo devuelve Evo Morales a Bolivia, yo creo que tendremos que retirar la embajada de Argentina aquí en Bolivia. Muy bien. Ah, bueno. ¿Usted podría romper relaciones internacionales con Argentina en caso de ser elegido? Vamos a tener que amenazar de esa manera porque Evo Morales ha inducido la sedición. Evo Morales lo condujo a la gente para que bloquee nuestras ciudades y murió más de 50 personas en hospital. ¡Criminal! ¿Cómo no lo vas a devolver al país para que haga su correspondiente justicia aquí en Bolivia? No estoy en contra de la gente simpatizante del MAS, sino estoy hablando de este autor intelectual que ha gestionado muy mal su comportamiento. Y otra vez, el año pasado, si él ya dejó limpiamente ser presidente desde México, ¿por qué tiene que estar mandando su tropa de gente armado para matar a los bolivianos con ropa de campesino? De ahí que hubo un montón de gente muerta con enfrentamientos con los militares, que entre muerte y lastimado hay más de mil personas y otros que son 50 personas muertas. Entonces, obviamente, puede haber, digamos, conflicto por ambos lados de Áñez y otra parte del otro, pero en sí, Evo Morales, el autor intelectual de todo ese acto criminal que ocurrió, y aparte de su fraude electoral. Bueno, hoy aquí en Cochabamba se ha confirmado desde el MAS de que hay una nueva candidatura. Leonardo Loza, dirigente cocalero, va en vez de Evo Morales. Y en el mismo MAS mencionan, lamentan en primera situación el hecho de que Evo Morales no sea candidato a primer senador por Cochabamba. Pero desde el MAS creen que además es necesario dar continuidad a los 14 años de gobierno que han tenido porque creen que solamente con ellos vamos a tener buena economía, buen sistema de salud y una situación que se merece el país. ¿Cree que es así? Bueno, pues, ¿cómo que solo ellos le pueden gestionar buena a este? Si Áñez es masista. Si Áñez es masista, Rubén Costa es masista. En este momento existe el mismo totalitarismo, poder legislativo, poder judicial, corte electoral, que la tribunal constitucional, todos estos son masistas. ¿Cuál es la diferencia? En su gestión del sistema del MAS que vive en 10 años de hoy con otra cara que se le va a gestionar. Entonces, ¿cómo que él está diciendo que cuando entre ellos va a cambiar la cosa? No va a cambiar nada. Bolivia va a transformar en Venezuela con su código penal que le aprobó. ¿Y quién firmó ese código penal? El primer senador, el segundo senador y los demás senadores que estuvieron ahí. ¿Quién era el segundo senador? Es Áñez que firmó el código penal de hace 3 años. De ahí que viene el código civil venezolana y cubana. Ya, entonces, este señor es sinvergüenzas masistas. ¿Qué está diciendo que va a haber cambio? Es lo mismo plan del siempre que está gobernando ahorita. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tiene el señor Chi frente a lo que es hoy la candidatura de Yanine Áñez y la presidencia de Yanine Áñez? Yo lo voy a decir de tanto decir que deje de matar a la población boliviana porque ya van 7.400 personas muertas. Ya uno se van mucho más que otros que se han muerto en la calle. Debería ser su cuarentena de población. Pero si en el caso de que aplicó cuarentena selectiva, siendo mismo Sudamérica con nuestra misma idiosincrasia hispanoamericana, ya ello, según la proporción, no ha muerto más de 150 personas. Ya, ¿ya? Entonces, imagínese Bolivia con 7.500 personas. O sea, no tengo palabra para expresar. Encima su 500 respirador, ¿dónde está? La plata que prestó de Fondo Monetario Internacional, otro que del Banco Internacional que prestó 1.500 millones de dólares, y otro que dinero de AFP que no quiere devolver, y otro 600 millones de dólares que quiere acoplar, quiere seguir prestando a la gente, a su familia. ¿Dónde está el ministro de Medio Ambiente? ¿Dónde está el ministro de Medio Ambiente? ¿Por qué no ha regularizado esas leyes de incendio de chiquitanía que den la cara? ¿Considera que es un error el hecho de que la presidenta Janine Áñez haya decidido finalmente ir por la presidencia en estas elecciones que vienen? Ella hay excelente inventura de la Constitución. Dice que hay presidenta constitucional. ¿En qué sentido? Yo le pregunto, ¿en qué parte de la Constitución dice que puede elegir un presidente constitucional que ya pasó de su fecha, ya caducada su fecha? ¿En qué parte de la Constitución dice que puede hacer eso? ¿Ser presidente y a la vez electoralista? ¿En qué parte de la Constitución? O sea, la misma maña de los masistas del Tribunal Supremo Electoral que del Tribunal Constitucional, lo mismo como lo ensambló para Evo Morales, lo ensambló lastimosamente para la señora Áñez. Así estamos pagando la consecuencia del pueblo y la gente que le sigue, qué lástima. Bueno, menciona que Janine Áñez, menciona que Carlos Mesa, que todas estas representaciones son similares al MAS. ¿Por qué su representación sería distinta? ¿Por qué tendríamos algo distinto si es que el señor Chi sería presidente de este país? Es que yo nunca viví del Estado, yo viví de mi trabajo, yo viví de lo que es mi docencia, de lo que soy director de la clínica Ocebo, yo viví de lo que es yo, de mi trabajo. Y nunca recibí un beneficio, alguno de esos masistas, de otros como que hubo para conseguir una pega. O sea, no señores, nunca necesité. Entonces, en el día de hoy, bueno, yo lo vi como pastor, yo soy pastor, soy médico también, ¿ya? Entonces, al ver la situación, realmente me dolió mucho ver los salteños allí recibiendo la bala por defenderse de código, para abrogar el código penal, ¿ya? Y entonces yo le dije, si él me está defendiendo, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, de ahí que yo estoy, bueno, me dolió mi conciencia, y de ahí que metí a la política, y ahora realmente quiero ver la transformación de Bolivia, porque con toda la formación que lo tengo, bueno, lo tengo para aportar, ¿no? Y quiero ver Bolivia progresar, los milagros que ocurrieron en otros países, ¿por qué no? El legado que tengo de Corea del Sur. No, agradezco, ¿no? Por lo que yo pude nacer en esa nación, y de misma manera yo muchísimas gracias por la oportunidad que Bolivia me permite ser candidato, por esa razón, por agradecimiento a Dios, y por la vida y la salud, quiero aportar en favor de Bolivia, y mientras más investigo asuntos de Bolivia, me doy cuenta que está repleto de ladrones en todo lado. Corruptos en todos los sentidos. Realmente, mientras más me entero, más me enojo al respecto. Ya, así que, por esa razón quiero dar la oportunidad, porque yo acabo de, yo estoy aquí, este, en Cochabamba, donde Quiliaculio, ¿sabe qué? Aquí había amontonado las basuras, yo lo vi a alguna cosa moviendo, y resulta que había sido niños, niños, entiéndanlo, niños, y con su mamá, recogiendo comida en montonera de basuras, basuras, gente comiendo en medio de la basura, aquí en Quiliaculio, Cochabamba. Yo no he podido, no estoy, por eso estoy hablando aquí en la calle, con dolor del alma, viendo cómo la gente está comiendo como perro en la calle. Eso es el gobierno de Añez. Por eso estoy metido en la política, y quiero cambiar a Bolivia. Dar la oportunidad a esa gente, que pueda vivir como gente, como merece boliviano. No como estos corruptos, maleantes, que la inducida al país, a esa desgracia, a que la gente viva como si fuera perro. Bueno, escucho sus declaraciones, siento su molestia en sus palabras, y claro, de repente la pregunta directa, frente a lo que acaba de decir, es, ¿y qué piensa hacer el candidato Chi para evitar que tengamos más niños en las calles comiendo de la basura? Por esa razón, vamos a gestionar, seis meses de negocios informales, vamos a dejar que la gente pueda vivir de algo, y gobierno tiene que gestionar algo, yo al ver esto, gobierno tiene que repartir pan y comida a esta gente, gratuita. Vamos a gestionar allá donde mercado, donde juntan la basura, a toda esa gente, vamos a crear una tienda, un lugar ahí que alquilar, ya, y todito los niños, y las poblaciones indigentes, vamos a tener que darle almuerzo y cena gratis, almuerzo y cena gratis, por lo menos que ellos puedan comer, y una ducha de eso lo vamos a gestionar, y que ellos quieran dormir, también vamos a considerar un lugar, o sea, no queda otra. Aparte, asunto de impuesto que vamos a bajar a 5%, universalización de la factura de IVA, y que pueda repartir, que tu factura de gasolina sirva para tu tienda de ventas de torta, eso, ¿no? Y otro que restringir nuestra importación de la cosa de la frontera, digamos que se puede producir en Bolivia, no, arroz, imagínense, comiendo arroz argentino acá, así que vamos a activar obras públicas, no, dar trabajo a los albanines, ¿ya? Y por otro lado, vamos a extender clase de escuela, o sea, ahorita está pasando solo mediodía dando el desayuno, entonces vamos a dar desayuno, almuerzo y tecito de la tarde, los niños van a quedar 8 horas en colegio, ya, vamos a ampliar todas nuestras diversiones, ejercicios, vamos a ampliar mucho más, o sea, que vamos a elevar nuestro nivel de escolaridad, pero a la vez, las madres solteras van a tener mayor tiempo de trabajo, porque ya no van a necesitar pagar aparte a las niñas. Y de esa manera vamos a la familia, y todos esos, ¿no?, los discapacitados, la gente que son hijos de trabajadoras sexuales, de la calle, las banderas, limpiadores de la calle, también vamos a tener que crear un lugar donde ellos puedan descansar en el mercado, puedan duchar por el asunto de seguridad, aparte que es un asunto de higiene que corresponde, ¿no?, bioseguridad, vamos a gestionar todo un plan de emergencia en el país, para nuestra gente necesitada, eso es urgente aquí en Bolivia, la gente se está muriendo en la casa, y otro que hay que activar, liberar a la gente, este confinamiento es diabólico, confinamiento, yo lo digo esto, a ver que lo escuchen los alcaldes de todas nuestras ciudades, confinamiento total es diabólico, no tengo más otra expresión que pueda expresar, es malvada ese confinamiento total, por favor, libere la gente, abra las iglesias para que desde ahí a bendecir el pueblo, para que el pueblo reciba la sanidad, por otro lado, es que los jóvenes tienen que ir a trabajar, usted ya tuvo coronavirus, ¿para qué sigue con tu confinamiento? No hay necesidad, puede trabajar 24 horas, hay que liberar todo el pueblo boliviano, para que empiece a trabajar nuestros jóvenes, exceptuando los enfermos, que son delicados, que los ancianitos, la mujer embarazada, que tiene que estar confinado, por su propia bioseguridad, y aparte, que cada institución, al momento de admitir, sus trabajadores, que hagan su prueba rápida, para su propia seguridad, de misma manera. Es decir, ¿se debería levantar la cuarentena? Le vuelvo a consultar, le vuelvo a consultar, porque se corta la red, le consulto, ¿se debería entonces levantar la cuarentena, desde su perspectiva, se debería levantar todo tipo de cuarentenas? Hay que levantar la cuarentena, y hay que dar la libertad al pueblo, y hay que hacer tratamiento temprano, tienen que hacer la detección, temprano, si es necesario, arroja a hacer su rastral, y que ya estamos, ya como 6, 7 meses, de coronavirus, y resulta que en día, hay reta, cuarta caída, no es nomás de segunda caída, usted ya tuvo coronavirus antes, y usted no come bien, usted anda estresado, no duerme bien, entonces, nuevamente brota coronavirus, aunque eso no es contagioso, pero asimismo le trae un descaimiento, como si tuviera gripe, y después eso mejora, y después de dos semanas, puede aparecer de nuevo, esa sintomatología, como si fuera gripe, y con diarrea más, así que, imagínense, continuar confinamiento, esto, a ver, hasta cuándo, un año, confinado la población, no señores, tenemos que aprender a un avir, y luchar y vencer, con todo esto, con toda nuestra mentalidad positiva, con la fe puesta en Dios, yo sé que Bolivia, va a salir adelante, como han salido, muchísimos países en el mundo, con cuarentena selectiva, y con una organización, social, que le ayude unos a otros, obviamente, con la capacitación, a los militares, policía, estudiantes de medicina, junta vecinal, entre todos, es un trabajo, mancomunado, de toda la ciudad. Ahora, ¿cuál sería, su gestión, y qué trabajo, tendría que tener, en todo caso, policía, y fuerzas armadas, en un posible, de gobierno, en un posible gobierno, del señor Chi? Bien, la policía, incrementar el sueldo, porque está, viviendo con un salario, de dos mil ciento, boliviano, y su uniforme, tiene que comprar elio, la bala, tiene que comprar elio, o sea que, prácticamente, echando la bala, y se muere elio, no tiene ni seguro de vida, entonces, tenemos que gestionar, seguro de vida para policía, incrementar su salario, casi doble, yo estoy pensando, que su mínimo, de ganancia, tiene que ser, tres mil bolivianos, para arriba, hay que dar, sus municiones, sus armas, que corresponde, y hay que hacer, este, su gimnasio, estudio, como se llama, de ensayo, como se llama, de balísticas, o sea, hay que hacer, su entrenamiento, de balas, tiene que insertar, sus propios gimnasios, en cada una de las instancias, o sea, y además, este, elio, cuando jubila, bueno, jubila, con mínimo ganancia, entonces, este, yo estoy pensando, regalar, un terreno, por lo menos, un terreno, a lo mejor, si podemos dar, incluso, un, un, un apartamento, construido para ello, hay que dar, la compensación, no, no, así, digamos, peladito, lo va a dejar ahí, no, y, con un, más, no, entonces, a los policías, hay que dar, un buen trato, y, de misma manera, la policía, va a estar ayudando, lo que es, la detección masiva, mire, por ejemplo, medir la temperatura, no, hacer unas pruebas rápidas, esa cosa se puede aprender en cuestión de un día incluso, no, entonces, con una semana de enseñanza de primeros auxilios a ellos, policía, que son unos 50 mil policías que tenemos en el país, y le pueden servir muy bien, y como no, el servicio militar, tenemos que, también, brindar el servicio, la seguridad, con su elegancia, que corresponde, porque, la presencia de los militares nos da la seguridad ciudadana, y ante la invasión, y agresiones, que pueden haber, por parte del extranjero, entonces, también hay, para ver militares de salud dirigidos, y militares que ha de, hacer el rescate, militares de rescate, en los lugares, donde, se pierde la gente, etcétera, entonces, con toda esa, vamos a estructurar, o sea, es obvio que tenemos que trabajar, con los mejores instrumentales, de nuestros, de la seguridad ciudadana, y seguridad del país. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, frente al tema de religión? Porque recordemos que, en la última, en el último cambio, que se hace, en la asamblea constituyente, que en ese entonces funcionaba, se dice, y se establece, en la constitución política, que Bolivia pasa a ser, un país laico, Bolivia tenía, la religión católica, como eje fundamental, de la religión, como estado, ahora somos un estado laico, ¿qué usted considera al respecto? ¿apoyaría esto? ¿cambiaría algo? Tenemos que diferenciar, entre el país laico, y laicismo. Laicismo, laicismo, hace a prevalecer, laicismo, 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 o la biblia, o una religión, le persigue. Esto es lo que ha hecho Evo Morales, no hizo un estado laico, sino hizo laicismo. Un ejemplo, podemos decir, todas las instituciones, ONG, o fundaciones, o iglesias, que tenía un fin social de ayuda, y que lo recibía, ayuda internacional, a todo ello, lo hizo abrogar, esa ayuda, y lo hizo convertir, como una fundación, y cuando lo convierte, en una fundación, no tiene que poner, la religión, o sea, que es simplemente, un fin social, y no existe propósito religioso, que es de ayuda social, pero mediante, en nombre de esa religión, por decir nosotros, cristiano, en nombre de Jesús, elimina todo eso, eso que se llama, secución política, le crea una ley, que es la libertad religiosa, ya, y después le hace afirmar, a los líderes de la iglesia, diciendo de que, las iglesias, ya no se llama iglesia, sino se llama, organización religiosa, o un sindicato, de lo peluquero, un sindicato, de lo taxista, un sindicato, de los músicos, o es lo mismo, digamos, o sea, no tiene que hablar, de Dios, porque se llama, organización religiosa, no puede predicar, no puede hablar de Dios, no puede recoger la ofrenda, no puede hacer algo, en el nombre, de la religión, eso se llama, el laicismo, que lo gestionó, Evo Morales, ahora lo que yo estoy diciendo, es un estado laico, que significa, un verdadero respeto a la religión, libertad de la religión, respeto, ya, y el estado, le más bien lo facilita, para que haya la evangelización, que respeto, lo que es constitución, la ley, que no mate personas, porque hemos visto, que el nombre de la religión, ya, en caso de Evo Morales, el nombre de Pachamama, y otros, este, empieza a ser sacrificio, humana, sacrificio, humana, entonces, esa religión, no está haciendo, respeto, no, sacrificio a los animales, tampoco, no está correcto, entonces, lo que queremos, es que, haya, un respeto, y el estado laico, lo vamos a respetar, la religión, pero no significa, que va a reconocer, que son diferentes, ¿verdad? Una cosa es respetar, y otra cosa es reconocer, ¿no? Yo personalmente, una vez que entre como presidente, yo voy a reconocer, solamente Dios de la Biblia, nada más, eso es algo con visión personal, pero lo demás, ya bueno, puede tener, su propia práctica religiosa. Perfecto, para terminar, quiero consultarle, para los que consideran, que quienes no son el más, deberían de haber buscado una unión, para tratar de tener uno, o máximo dos candidatos más, y no de esparcir el voto, para los que consideran que, por ejemplo, una candidatura como la de Chi, solamente dispersa un voto, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Sí, en realidad, esa misma pregunta, induce hacia una, desmoralización democrática, de la elección, donde uno puede ser elegido, libremente, y también, derecho de votar, al quien uno quiere, el hecho de, porque tiene miedo, a la sigla más, así que, nosotros tengamos que unirnos, entonces, de hecho, esta elección, no sirve, no sirve, esta elección, o presión, entonces, no se llama elección, eso es cualquier basura, entonces, en esta circunstancia, sigla más, no debería de participar, porque hizo sedición, hizo fraude electoral, y Tribunal Supremo Electoral, en estos días, ya tiene que dar la respuesta, caso contrario, ya existe, bueno, no es que yo quiera fomentar esa situación, pero yo lo informo así, ya, de que pueden haber bloqueo, otro octubre negro, querido hermano, querido amigo, yo lo digo, personalmente, no quiero, derramamiento de sangre, en el mes de octubre, yo no quiero, entonces, estoy intentando de hacer lo que pueda, digamos, hablar con cada uno de los candidatos, jefe de campaña, a ver, juntémonos, le digo, juntémonos, ¿sabe qué? Yo vengo hablando, así yo lo voy a decir bien clarito, en este momento, ya, yo hablé con María Bahía de ADN, vino, con mi, ya, de Camacho, pero jamás presentó Camacho, hablé con Tuto Quiroga, puro teléfono, nada más, caso de Áñez, ya no hablé, su representante, pero me tienen de leronero, Franco Maricovich, ya, y caso de, que se llama de Carlos Mesa, también están en la nube, estos señores, ¿sabe qué? Si cree que así va a ser, yo no tengo por qué estar invitando, para hacerla, a ver, sentémonos, qué hacemos por Bolivia, yo no soy su empleado de ellos, yo no soy ni un mandado de ellos, ¿entiendes? Soy candidato igual que ellos, si quiere pensar en Bolivia, pensemos en Bolivia, ya, es caso contrario, bueno pues, vamos, no, no más a la elección, pero no venga con su voto útil, que aparezca un, un tipo, que no quiso defender al país, ante desfalco, de robo de dinero, de Gonzalo Sánchez Rosada, al todo banco del estado, cuando le llevó mil horarios a plata boliviana, y ese mismo vicepresidente, no quiso ir a Miami, para defender nuestro interés de Bolivia, para defender la muerte de 50 personas que hubo, este señor se escondió como siempre, y está de candidato, ya, que puede haber regalado a Chile, 50% de agua de Silana, está de candidato, que puede haber dejado, de que el litium de Potosí, los chilenos estén llevando por 35 años, nuestro litium de Potosí a Chile, en forma gratuita, ya que Evo Morales le dio amnistía, ahora sigue de candidato, que responda eso, cuál unidad me está hablando, cuál unidad habla ustedes, esa es mi respuesta. Perfecto, y le agradezco mucho por la claridad, por la contundencia, de sus respuestas, quiero agradecerle, por aceptar nuestra entrevista, por hacernos acceder, esta noche, estoy viendo las imágenes, ahí está en un vehículo, y bueno, gracias por estar en esta entrevista, en Buena Noche de Opinión. Muchísimas gracias, por la entrevista, y por su paciencia, y me disculpa, porque yo, a mí me molesta realmente, a pensar en esa gente, y realmente, al pensar, siete mil, cuatrocientos, o quinientas personas, que han muerto, por el coronavirus, por esa imprudencia, me duele el alma, me duele el alma, ver a estos niños, de la calle, comiendo la basura, como perro, realmente, me duele el alma, querido hermano, no sé, si usted tiene sentimiento, el corazón, acompañado conmigo, pero seguir con el racismo, seguir con el regionalismo, y el divisionismo, así no podemos construir, un país diferente, sabe que esos criminales, tienen que terminar en la cárcel, eso sería mi mensaje.